¿Y si pasais veinticuatro horas en...? ¡Una casa de cartón! ¡Sí! ¡Aquí está la super casita de cartón! ¡Los días diminutos, papi! ¡Oh, my God! ¡Vaya aburrimiento de día, Nunu! ¡Ya, Mimi! ¡Serge está todo el día trabajando! ¡Chicas! ¡No pongáis esas caras! La tranquilidad y el silencio te ayudan a mejorar tu paz mental. ¡Eso es para ancianos! ¡No me vais a hacer enfadar! ¡Nillo interior está en paz y no se altera con insultos tan simples! ¡Sí! ¡Definitivamente, Dasha! ¡Está hecha una veje historia! ¡Es verdad! ¡Dasha! ¿Necesitas que te traiga tu bastón de abuelita? ¡No será posible! ¡Sois las mejores hermanas del mundo! ¡Vaya! ¡La que nos ha enfadado! ¡Claro! ¡Se enfada porque es una casa rabia como los abuelitos! ¡Eh! ¡Mi superpoderte, padre! ¡Me dicen que las peluditas necesitan la ayuda de... ¡El superpod! ¡No me digáis nada! ¡No me digáis nada! ¡Porque yo lo adivinaré! ¡Porque soy... ¡SOMER! ¡Estáis superaburridas, ¿verdad? ¿Qué tal si jugamos unas partidas al billar? ¡Papi! ¡No tenemos manos como los humanos! ¡No podemos jugar al billar! ¡Vale! ¿Y con esta superpiscina de bolas? ¡Hemos jugado mil veces en la piscina de bolas! ¡Ostras! ¡Qué difícil me lo ponéis! ¡Esto! ¿Y si jugáis con esta serpiente venenosa y esta araña superpeligrosa? ¡SOMER! ¡SOMER! ¡CHICAS! ¡A dónde hagáis! ¡Si tú jugáis, hazme mentira! ¡Eh! ¡No pasa nada! ¡Todo normal! ¡Pero si eres Spiderman! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vale, chicas! ¡Tengo una superidea! ¡Oh, no! ¿Y si pasáis 24 horas en... ¡Una casa de cartón? ¡Sí! ¡Pues, y dadme unos segundos! ¡Esto por aquí! ¡Que la construyo en un momentito! ¡Ah! ¡Y esto muy, muy, muy! ¡Buro está esto! ¡Echa! ¡Aquí está la supercasina de cartón! ¡Pues, de super no tiene nada! ¡Pero si es diminuto, papi! ¡Mmm! ¡Tenéis razón! ¡Pues, dadme unos segundos más! ¡Que lo soluciono! ¡Maldita pieza! ¡Tachán! ¡Aquí tenéis la máquina atónica! ¡En esta máquina, se convierte en pequeño! ¡Alucinante! ¡Sí! ¡Ah! ¡Yo también quiero, papi! ¡Lo siento, Dasha! ¡Pero la máquina atomizadora no sirve para perritas mayores! ¡Aquí tenéis! ¡Por sodio! ¡Por fin en nuestra casita de cartón! ¡Sí, baby! ¡Que a gustito se está viendo la televisión sin que Sergio nos cambie de canal y ponga el aburrimiento de fútbol! ¡Ya! ¡Mira, Dasha! ¡Qué rollo es ser normal y tener que compartir televisión con Sergio! ¡Gol! ¡Y podemos bailar con la música tope sin molestar a nadie! ¡Porque somos tan diminutas que apenas se escucha! ¡Sí, y la pobre Dasha al ser normal no puede casi ni jugar sin que a Sergio le moleste! ¡Jajajajaja! ¡Gol! ¡Gol! ¿Esa vara? ¡No ves, que estoy intentándole leer! Uy, ¿qué es eso que suena, Mimi? Es nuestro teléfono, Nunu Con él, podemos comunicarnos con el exterior por si pasa alguna emergencia ¿Sí? Al habla Mimi Chicas, ¿cómo va todo en vuestra casa de cartón diminuta? ¡Os lo estáis pasando bien! ¡Súper, papi! Creo que nos vamos a quedar a vivir aquí unos días más Eso ya lo veremos ¡Qué tan divertido será que un insecto le saca una visita a las diminutas de mis hermanas! ¡Y no podrán pedir ayuda! ¡Mimi! Creo que tenemos un problema muy gordo ¿Cómo de gordo? ¡Es igual de gordo! ¡Que un insecto gigante que viene a comerlos! ¡Soporado! ¡Mi plan va perfecto! ¡Oh, no! ¡El insecto ha cambiado de idea y se va a meter dentro de la máquina atómica! ¡Y si se mete! ¡Y si se mete! ¡¿Pero qué son tanto escrito?! Creo que esa muestra ya ¡Suscríbete al canal!